Este sector es auspiciado por Gana con el Pac San Juancho de Gris. El sabor que nos une. Hecho en casa. Hecho en Bolivia. Jevero Limitada. Importaciones y representaciones. Hola, hola, hola Bolivia. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro martes de silpanchos deliciosos, fáciles y sencillos. Yo ya me estoy colocando acá el mandil preparada, lista. Empecemos. Vámonos con la receta, querida Bania. Por favor, receta en pantalla. Sáquenlo en una fotito, escríbanle en su librito. Carne molida, pan molido, huevo, sal, pimienta, orégano, mostaza. Exacto, eso es para nuestra carne junto con la salsa soya. Salsa soya, cebolla, tomate, locoto, perejil, arroz blanco, papa dorada. Eso es todo. Qué rico. Fácil y sencillo. Les dije que les iba a enseñar y les iba a dar un secretito que me pasó una niña que di clases. ¿Ah, sí? Hace dos años. El secreto para un buen silpancho cochabambino es primero que sea de carne molida. ¿Ah, sí? Ajá. Y se le coloca una cuchara de papaya molida. Ah, ¿para qué? Para que se ablande y tenga buen sabor. Vamos. Bueno, tenemos acá medio kilo de carne, tenemos ya junto con la papaya, tenemos orégano, sal y pimienta. A una cucharilla de cada uno. Muy bien. Un huevito. Clave, para que no se deshaga, eso es importante. Exactamente. Vamos a colocar un chorrito de salsa soya. Cuidado con el tema de la sal. Exacto. Muy bien, van en cocina todos los días, es una capísima. Y mostaza igual, cuidado con la sal, una cucharita. Nada más. Nada más que eso. Y vamos a comenzar a procesar. Si no, a mano, obviamente. La idea es de que se procese bastante bien esto, ¿ya? Se vuelve una pasta. Por este lado voy haciendo los huevitos a partir de aceite frío. Siempre les digo eso, ¿verdad? Si no tenemos procesadora con licuadora, ¿en cuál? Podemos hacer a mano. La licuadora no les va a funcionar muy. Ah, bueno. Vamos a arruinar la licuadora más que procesar los alimentos. Cuidado como Richard y le metan la batidora, ¿no? Ah, no, batidora. No, Richard, no. Entonces, después de eso, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a hacer espacio por acá. Ya le llegó a Richard Pereira sin que se meten. Sí. ¿Para qué hablo? ¿Para qué hablo? Esa es la palabra de Richard. ¿Para qué les cuento, verdad? Bien. Entre dos bolsitas, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar pan. Vamos a hacer el estilo de casa, ¿estámos? Pan molidito. Como una milanesa, más o menos. Exactamente. Bastante pan molido en la parte de abajo. Bien. Ya. Y vamos a hacer unas bolitas de aproximadamente de unos 80 gramos. ¿Cómo vamos a medir eso? Tenemos que cerrar nuestro puñito. Miren. Vamos a cerrar el puñito. Así. Vamos. Podemos cerrar. Calcule más o menos con la mano. Suficiente y por demás. Ya. Vamos a dar un secretito. Pasamos por un poco de pan molido. Ajá. Bien. Bien. Apretamos un poco más. Formamos como una hamburguesita sobre pan molido y más pan molido. ¿Está bien? El chiste de un silpancho, sí, tiene más pan que carne. Honestamente. Ya. Bueno, el silpancho con chabambino. El paseño lo hacen a partir de carne golpeada. Ah, sí. ¿Está bien? Mientras yo voy haciendo esto, Richard Pereira, excelentes consejos contigo que tenemos por ahí. Una olla espectacular, ¿no? Yo estoy como un niño con juguete nuevo porque tengo esta olla multiuso. No sé, ahora podemos abrir 70% más rápido que cualquier otra olla, ¿no? Multiuso, además, para preparar el arrocito, lo que usted quiera. Gracias a Gevero Limitadas, que son los distribuidores de la famosa línea de electrodomésticos y línea blanca Oster. Pensando también en las mamás y en toda la familia. Tenemos vales de consumo. Contamos con vales de consumo. Acorda el presupuesto de su empresa, entidad o institución. Pedidos de compras, les facilitamos a su empresa una lista con grandes, pero grandes descuentos de locura. Para que usted pueda regalar a sus trabajadores, motíbelos, a los trabajadores, por favor, con un olito Oster. Puede ser una licuadora, puede ser un... no sé, una... lo que quiera. Un Oster. ¿Qué más tiene Oster, Manolo? Batidora. Una batidora, una licuadora, cafetera, aplasta, aplasta. Todo, todo, todo. Con todo, con todo. Bueno, miren, hablando de aplasta, aplasta, con una tablita, vamos a aplastar. Ahora, si no tiene tablita, un plato. Un platito, pueden hacer igual con una tapita, pueden hacer eso. Eso es lo que me gusta, cuando van y meten las manos a la cocina, de verdad, ayuda. No, ayudas. Eso es bueno, la idea es de que compartamos, ¿no? Y vamos a aplastar. Vamos aplastando. Ahora sí, y vamos a colocar un poquito más de pan. Perfecto. Bastante pan, ¿para qué? Para que no se nos deshaga también. Sacamos la vuelta, un poquito más de pan. Esto directo ya... Al sartén con abundante aceite, porque no haga mucho... Caliente. Bien caliente. Bien caliente. Bien caliente. ¿Está bien? Entonces vamos a dejar que esto caliente. Un poquito más. Y lo dejo así, miren. Sacamos excedentes de pan. Ta, 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 ta. Excedentes de pan. Ya van a ver. Y se va nuestro aceitico. Miren. Fácil, sencillo. El aceite está bien caliente, tenemos nuestro silpancho. Cocina un minuto por lado máximo. Y ya está. Y ya estamos con nuestro silpancho delicioso. Y luego ya lo vamos preparando, les parece bien. Vamos adornando el plato, vamos sirviendo y la presentación va a quedar espectacular. Eso es. ¿Qué te parece si nos quedamos acá y en el siguiente bloque solamente nos queda emplatar las papitas doradas, el huevo, el arrocito y está facilísimo. Muy bien. Así cerramos el primer, primer paso de la cocina del día. Siempre con el mejor, Manolito. Por favor. Este sector fue auspiciado por... Gana con el Pac San Juancho de Cris. El sabor que nos une. Hecho en casa. Hecho en Bolivia. Gbero Limitada. Importaciones y representaciones. Aunque empujas. Vamos a entrar en la président de la ciudad. Logo a estar por dijungo en la postura. Nos vemos justo ahora. Vamos a participar del día de hash.